Señores, dejan en libertad a la joven emprendedora y presentadora Diana Bel Gómez. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Qué rico! Tras no resultar vinculada por el momento en la investigación ¡Dios mío, eh! Contra el lavado de activos y el narcotráfico denominada Operación Falcon. ¡Operación Falcon! ¡Ay, ay, ay! ¡Está lento la familia! La presentadora Diana Bel Gómez fue dejada en libertad. Diana Bel fue arrestada ayer, presuntamente, por el vínculo sentimental que tuvo con uno de los imputados en la Operación Falcon. El abogado Enrique Santelices indicó que aunque fue puesta en libertad, Gómez debe estar disponible y presentarse ante el Ministerio Público las veces que sea requerida durante el desarrollo de la investigación. Santelices reveló que se trata de una información falsa que dio la comunicadora para promocionar el negocio de quien fuere su pareja en ese entonces. Ella dijo en una entrevista que era socia de un dealer, pero ella dijo eso para ayudar a quien era su pareja en ese entonces, como una promoción, una simple publicidad, señaló. Según Santelices, Diana Bel no es pareja del extraditable desde hace alrededor de seis meses. indicó que desconoce la identidad del ex cumbino. Ah, es que ella no sabe. Se le olvidó a ella. Yo dije que ella no sabía, lo dijo al azar. ¿Eh? Sí. No, porque si no saben. No, porque ahora ella tiene que buscar una forma de salir. No, no, si no saben, te vienen a buscar a ti, porque es lo sabiendo que yo estaba. ¿Usted cree que la logística que arma en conjunto el Departamento de Lavado de Activos, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el DICRIN, el ADEA, el FBI, se va a equivocar con ella? Está difícil. No saben que un error hasta para allanar una vivienda, a los americanos les cuesta dinero eso. Y pueden hasta cancelarlo, cualquier agente. Eso no a lo loco. Si ella está investigando por algún vínculo, acercamiento con esa persona. ¿Ya? Entonces, no venga a decir ahora, mira cómo ella va tranquilita. Y que le pongan a esas dos esposas. Es por algo, si usted es un equivoco, la tienen detenida ahí, en casa de guardia, como dice. Pero ella no. Ella fue a buscarla con una orden de arresto. Eso no a lo loco. Eso no a lo loco. A su nombre, Dianabel Gómez, ha arrestado una orden para poder capturarla. ¿Se entiende? No venga usted a querer decir que no sabe. Que no sabe. Que no sabe. Que no sabe ella. ¿Eh? ¿No entiende? Si usted anda junto, yo ando junto con la familia. La familia cae presa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué debe saber aquí en el programa? ¿Qué le pasó a la familia? Usted. ¿Soy yo? Sí, es. Entonces, aquí queremos hacernos lo loco. Estas mujeres se han dado la tarea, no todas, la del medio de la comunicación y el artistaje, de lo fácil. Lo que fácil viene, fácil se va y con problemas. ¿Eh? A esta altura de Juan, en 2021. Y es jovencita que se pueden preparar, una profesión. Estudiar. Está bien que en este país usted tiene que durar mucho porque un amigo mío duró un año vendiendo pinchos, siendo ingeniero. Pero ahora este es el cielo. ¿Entiende? ¿Entiende? Que hay pocas oportunidades. ¿No entiende? Pero usted tiene sus títulos que eso no pesa. Claro. Usted tiene sus anillos. Usted puede ser plomero. Y si tiene sus anillos ahí un día. Ah, falta un ingeniero. Ya usted puede ir porque usted tiene sus anillos. Que no puede ir soy yo. Que no lo tengo. Entonces, las mujeres deben, ya que están en el medio, si usted está en el medio de la comunicación, Santo Domingo, ya con eso basta, que usted esté ahí, desenvuélvase bien. Claro. Y arme su carrera. A mí no se esté agregando a esos coros. Usted tiene esos coros, una jipeta. Claro. Calladita, tranquila. Chiling, chiling. Él no es loco, ¿no? El novio suyo, ¿le regaló una jipeta? Una jipeta cuesta dinero. Sepa bien de dónde sale, porque ahora la mujer coge lo que venga. Ay, mira, me regaló una maicera. Entonces, otra cosa también que pasa, aparte de... De eso, no hay que poner un micrófono ahí. Dele el micrófono a Michael. De parte de... En ese ámbito. Que es un ejemplo, viene alguien con problemas de Estados Unidos, con dinero mal habido, como acostumbra. Y un ejemplo, yo soy de dinero y pongo a Villalona o a Gasol. Venga acá a Gasol y va a poner un negocito. Para un dinerito, yo lo voy a ayudar. Venga esos 10 millones. Entonces, Gasol viene con un Mercedes de la nada. De la nada. Pues sin problema. Mareo. Oye, trabaja. De la nada. De la nada. De la nada. Sí, entonces. De la nada viene y compra un Mercedes. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay problema? Hay problema. Se va a investigar de una vez. Ayer nosotros hablamos de que ella era, ella dijo en el programa de Macro Verde, que usted dice, que ella era sucia de un milen. Sí. Pero nosotros buscamos ese delivery, que todavía está trabajando en su nombre. O sea, ella metió al medio a una empresa que seguro no tiene que ver nada que ver con eso. Exactamente. Bueno, pues ya. Por esa razón era, como tú dices, que no está escrito. Ella ni sabía que decía de Ibarrió. Porque cuando empezaron a hacer la expresión en Agüero y esta gente en la entrevista, decía de Ibarrió que no, ¿por qué hay que decirlo? Y Mario después dijo, Ale, ¿qué es ella o qué? Y de una vez me empezaron a buscar con este Bellalón. O sea, si realmente tenía algo que vería con eso. Y de una vez se le cerran la cuenta. O sea, cerró su cuenta y desapareció. Y esta empresa, pues hasta ahora no ha dicho nada, ni ha salido a la luz sobre eso. Bueno, pero la empresa, si se siente involucrada en lo que tiene que demandar, por daños y perjuicios, digo yo, ¿verdad? Yo no creo. Eso fue un divareo que ella dio. Ahora pueden llamar la atención a ella, sí. Cuando viene a ver... Pero no, di que involucrada en una empresa que no tiene nada que ver con eso. O sea, no se equivoca. O sea, no andan divareando, di que metiendo a fulano. No, puede haber una contrademanda. Claro, claro que sí. Una contrademanda fuerte. Ella tiene que saber bien los pasos que ella va a dar. No, no, que saben, que no se equivocan. Eso no es así. Cuando ellos ejecutan, llevan años dándole soga. Para que usted coja confianza y pare por aquí, pare por allí. Pero tú no, oye, que según caso, los militados de ellos mismos a interés público, ellos llevaban años, gobierno condenada, 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 condenada. Claro, eso es lo. Y entonces, que no sabía que no sabía lo que hacía su pareja. Porque ella del medio. Porque ella del medio. Porque hay gente que no mencionan. Sí. Que no la conoce nadie. Y entonces. No, no, porque mira, es que, o sea, aquí, por ejemplo, mira, se puede pasar si son compañeros de trabajo, sabe, cada uno hace sus cosas por su lado y eso. Pero dime tú, una pareja, no, que se supone que se ablandó y se cuentan todo, ¿qué es eso? No, pues eso es lo que que no sabía. No se pueden contar. Hay cosas que no se cuentan real. Hay gente que lo pasa esto, usted, en parejas, que no se cuentan todo. Tienen eso ahí, igualdad. Y también que depende de ella, porque contar y está incómoda. Dale, para ti, no hay problema. ¿Qué pasa lo mío? Ay, qué movimiento más 6 y eso, cuando tú te metes la mano en el visillo. Para la suña, para el pelo, para esto. Tú sabes lo que es el problema que cuentan todo también. Sí. Y hay personas que no retienen mucho. Algo que le gusta, ¿tú entiendes? Es un lío, pero si ella está afuera, seguro se va a aclarar, porque ella, me imagino que ella va a hablar y va a dar detalles de qué fue lo que pasó sobre su arresto. Gracias.